jajajaja para toda la vagancia hay perros ma producciones propias de record para que vean que decían que muchos reggaeton a tener rapter amando fiora siempre a tener rapter amando fiora como debe ser jajaja dice asi corta me pega el sorena chapa todo mal me voy para la calle porque aca no quiero estar me prendo un cigarros y arranco por la puerta mi vieja a mi me dice yo te llamo pa que vuelvas de porro y puteada de mi abuela yo me cago de asisa y me pega zafoco mi visera toro para el barrio saludo a las pibas los pibes estan tomando media cuadradera y quina saben que yo poso con la mirada de china los anahoria chambullando en la teona me voy para el barba compro cigarros y asi al pulso me voy fumando paso piora por el monoblock viola vive me saluda mientras escucha mi cancion que onda me voy pateando manda mensajes será la germu que esta picante asi de corta me pinto pa la cabina que no se callao que me estoy yendo de gira ey la mano ahi y no sea careta y prendete aqui ey la mano ahi y no sea careta y prendete aqui ey la mano ahi y no sea careta y prendete aqui esta camera carotera siempre yo y las pibas si me dicen porque pejo ya llego pa producciones propias récord armando pa siempre armando esta pedrito y nada mas para todos ustedes levanten la mano producciones sonando guacho esto es lo nuevo para toda la vagancia para toda la vagancia mucho ritmo y su cancha y jajajaja para toda la vagancia y perro ma producciones propias récord para que vean que decían que mucho reggaeton a tener rapter amando peor